UROC 12 Por favor, me gusta pagar. Bueno, si le gusta pagar, puede pagar. Y muchas gracias. De nada, Juan. Pero mañana yo voy a pagar. Haccio сказать всем, что я очень ценю то, что вы подписались на канал, ваши комментарии, лайки и рекомендации друзьям. А теперь переводим с русского на испанский. Zavtra Mañana Мне нравится покупать Me gusta comprar Покупаю много вещей Compró muchas cosas Да, вы покупаете много вещей Si, usted compra muchas cosas Но я плачу Pero yo pago 11 евро 12 12 13 13 Вы покупаете и я плачу 14 14 15 15 16 16 16 16 17 18 19 20 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 27 27 28 29 29 30 28 29 30 30 31 31 32 32 32 32 33 34 35 32 33 34 36 36 37 37 38 38 39 34 34 35 35 36 35 37 38 40 40 41 44 39 40 40 42 43 44 44 A mi 12 minutos. Tengo 12 minutos. Черés 12 minutos. En 12 minutos. Tengo tiempo. Pero hay tiempo. Puedes comer en 12 minutos. ¿Puede comer en 12 minutos? Sí, algo. ¿Puede comer en 12 minutos? Algo frío. ¿Puede comer en 12 minutos? 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 Sí, está muy bueno. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Puede comer en 12 minutos? ¿Tolgo agua? ¿Puede comer en 12 minutos? ¿Solo agua? ¿Puede comer en 12 minutos? ¿Puede comer en 12 minutos? ¿Puede comer en 12 minutos? ¿Puede comer en 18 minutos? ¿Puede comer en 12 minutos? Vale ¿Puede comer en 12 minutos? тогда хорошо. Bueno, si le gusta, está bien. Pero adiós. Voy a comprar algo. Voy a comprar algo. Que le gusta comer. Muchas cosas. Pero ¿a qué hora? ¿A qué hora? Yo no puedo comer si no hay tiempo. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las cuatro. A las cinco. Vamos a comer. Vamos a comer a las cinco. No hay tiempo. 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 Hoy. Hoy. No hay tiempo. 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 Bueno. No hay tiempo. Bueno. No hay tiempo. 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 Pero no. Me gusta comer a las diez y media. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene hoy? ¿Cuánto tiempo tiene? 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 OY Сегодня нет OY NO Сегодня, через 2 часа, можете поесть Hoy, en 2 horas, puede comer Magui есть Puedo comer Pero no puedo beber Sí, voy a beber algo Сегодня есть деньги OY tengo dinero У меня 15 рублей Yo tengo 15 рублей ¿Что мы будем пить? ¿Qué vamos a beber? Одно пиво стоит 14 pesos Una cerveza cuesta 14 pesos Хорошо Выпью одно пиво Bueno Voy a beber una cerveza Y usted va a beber agua fría Y будете есть что-нибудь Y va a comer algo No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo No quiero comer No quiero comer ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? Hay tiempo 6.30 ¿A las 6.70? y en diez de hoy me gustó, lo que me gustó, lo que me gustó, a qué hora le gusta, lo que me gustó, lo que me gustó, lo que me gustó, porque, 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 porque Bueno, a las siete y media, si puede. Tengo quince minutos. Puedo comer en quatorce minutos. Ya, нет. Yo no. Si no tengo tiempo, no quiero comer. Bueno, voy a comprar algo. ¿Qué le gusta? Сегодня, не знаю. Hoy no sé. Сегодня есть много времени. Hoy hay mucho tiempo. Hoy hay mucho tiempo, pero no hay dinero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tengo el dinero ahora. Hoy. Y сегодня, через два часа, покупаю много вещей. Y hoy, en dos horas, compro muchas cosas. Y mañana, no tengo nada. ¡Gracias! Y ahora, en dos horas. выпускать минимум по два урока в неделю и вот еще что никто не способен начать говорить на иностранном языке сразу без ошибок для исправления этих ошибок и развития разговорной речи предлагаю индивидуальные уроки по skype можете написать запрос на whatsapp по телефону 0 0 3 4 6 4 1 4 8 8 5 2 9 до встречи в следующем уроке